Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta Y en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Pues si entendieras que el tiempo no 2019 Si entendieras que el tiempo no quiere고 Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te..." ¡Era vez que en tus pensamientos siempre嘿енты hélas te debajo義 high